Inicia una nueva temporada en un lugar lleno de tradición. Se ubica en pleno corazón de Escazú. Es 100% familiar y le atendemos a partir de las 11 de la mañana. Jacky Escazú. Su casa. Le presentamos nuestras promociones después de las 7 de la noche. Cocteles y sangrías al 2x1 los lunes y los jueves. Promoción de cerveza todos los días. También promociones de cerveza Modelo, Estela, Sol y Toño. Los miércoles el pichel de cerveza cruda, más 10 alitas con su salsa preferida por solo 10.000 colones. Los martes son 2x1 en Chiotsu de la Casa. Chile Guaro, Miguelito, Namideño y más. Las noches se encienden al estilo karaoke los días martes, viernes, sábado y domingo a partir de las 7 de la noche. Recuerde hacer sus reservaciones al teléfono 2288 2976. Le invitamos para que pruebe nuestra gran variedad de bocas y platos fuertes. Lo esperamos muy pronto aquí en su casa. Yaquis Escazú. Un lugar de tradición.